La ley de comunicación sería la siguiente prueba de fuego de la relación prensa-gobierno. El optimismo del oficialismo contrasta con las dudas y malestar de los demás sectores. Nos informa Félix Narváez. Esta fundación andina especializada en medios de comunicación es pesimista sobre los posibles efectos positivos del último perdón presidencial. Nada hace prever que vaya a cambiar la política del gobierno sobre la prensa. Califica el perdón de maniobra política y teme que el irrespeto a derechos y libertades ahora busque leyes como la de comunicación. Desde el otro lado el ataque se enfoque afirmando que también es político. Y se han metido a hacer de esa una bandera política de oposición al gobierno. ¿Quiénes hemos sido perjudicados de eso? Los periodistas, los reporteros, los camarógrafos, los diseñadores. Donde no tenemos ninguna garantía este momento para nosotros, para nuestro trabajo. Sostiene que la ley de comunicación es buena y plantea superar los casos ya perdonados. Él comparte esa visión. Invoca que todos pongan sus casas en orden, aunque admite que las leyes y disposiciones en marcha pueden afectar la libre expresión. Que nos parecen están tendiendo un cerco, más y más controles. En la asamblea el oficialismo pide tolerancia mutua sin descartar nuevos ajustes al proyecto de ley. Pero anuncia que tras los últimos acontecimientos ciertos artículos polémicos son inamovibles. Todos estamos sujetos a la ley y que todos tenemos responsabilidad ulterior. Dice, yo no quiero que me nombren o me toquen. ¿Cómo usted como periodista va a poder denunciar si le van a decir, a mí no me puede nombrar? Piensa que al oficialismo, hoy más que nunca, le interesa esa ley. Están queriendo recoger observaciones de la comunidad. ¿Para qué? ¿Por qué? Para cambiar la ley y conseguir los votos que no los tienen. Aquí analizan una posible cadena nacional el fin de semana sobre la ley de comunicación. Luego el presidente Cordero pondrá fecha para la votación final. Félix Narváez, Ecuavista.